¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la comisaría y el retrato robot Así que vamos a continuar Recordad que esto ya lo vimos en el anterior capítulo Le explica que es como un videojuego Que va a hacer una especie de retrato robot Y no sé si esto puedo pasarlo No, no me deja pasarlo Vamos a escuchar No Que seca la tía Lo más importante es tratar de recordar lo que ocurrió El programa cuenta con varios tipos de rasgos faciales Tiene que irlos viendo hasta que se parezcan a los del hombre que vio ¿Lo comprende? Sí Creo que sí De acuerdo Adelante Vosotros fijaos que este es uno de los juegos Creo yo que fue uno de los primeros juegos aquí en mi país Para toda la gente que sea de España Lo podrá corroborar Pero para la gente que sea de fuera Que sepáis que en mi país Los juegos españoles Con buen doblaje ¿Vale? Con un doblaje de película Por así decirlo Tan bueno como el que tiene este juego Eran muy difíciles de ver En el año del que es el juego Que es 2005 Fijaos que no hace tampoco tanto A ver Hace nueve años ya Pero sí que es cierto que por ejemplo para mí Que yo soy Yo nací en el 90 ¿No? Es una temporada que He vivido muy fuerte los videojuegos Porque yo tenía sobre los 15 años Cuando salió este juego Y sí que es cierto que Era muy raro ¿No? Era muy raro ver un juego Con un doblaje tan bueno Y que a día de hoy Sigue siendo tan bueno Y sigue transmitiendo tanto ¿No? Como quería transmitir en un principio Bien Vamos a jugar un poquito con esto ¿Vale? Realmente no sé La cantidad de opciones que hay Creo que no hay muchas Pero La cosa es Que no debe parecerse a Lucas Sabéis que Lucas Pues es más o menos así A ver ¿Es así? ¿Más o menos? ¿No? Diría yo No recuerdo si Lucas Tiene algo de barba Creo que no Lucas es más o menos así Y claro Si hacemos que se parezca muchísimo Pues es un problema Porque nos van a encontrar enseguida Entonces un suscriptor Ya me comentó que Hiciera de alguna manera Para no parecerse Así que vamos a hacerlo De manera Que no nos parezcamos De ninguna de las maneras Poniéndole Pues Todas las cosas más Eh ¿No? Difíciles ¿No? Para hacerlo Mirad por ejemplo Una persona con el pelo súper largo Con mucha barba No mirad Con este bigote ¿Qué os parece? ¿Eh? Se parece a Lucas ¿Verdad? Pues este va a ser El retrato robot De la camarera Después de un gran shock ¿No? Que ha tenido Al tener un asesinato En su establecimiento Así que Por desgracia No van a encontrarnos Oh Que pena Y podemos continuar Con La historia ¿No? Del juego Vamos a aceptar Sí, por supuesto Yo Lo aseguro O sea Puedo confirmar Que esa es la persona Sí Al menos Es como lo recuerdo Gracias por su ayuda Vamos a enviar esta foto A todos los aeropuertos Las estaciones de trenes Y autobús Y a todos los agentes de patrulla Que troleada de foto Vamos a encontrarlo Y usted Cómprese un videojuego Eso Muy bien Ahí Se le ha soltado Vale Ahora creo que estamos Con Lucas Esto es el Un banco Este es Lucas ¿Esto es? Ardía de fiebre Temblaba sin parar La migraña Me taladraba el cerebro Y Paragón No conseguía comer nada Parecía que mi cuerpo Intentaba librarse de algo Pero no sabía De qué se trataba Pues prácticamente Podríamos decir Que es el demonio Lo que te está poseyendo Mirar una tarjetita Había por aquí Eh Yo he visto una tarjeta En el cristal ¿Dónde estaba? Ah Está aquí atrás Está aquí atrás Y nos la ponen Para que la veamos Ahí ven No sé que nos da esto La verdad chicos Pero bueno Estas puertas Yo creo que no hay nada Vamos a Hemos bombitado Vamos a lavarnos un poco Esto nos despeja Nos mejora el estado de ánimo Y el agua esta con eco Que se escucha Pues es un poco rara Bien No sé si hay algo más ¿Me seco las manos? Sí Vamos a hacerlo real Vamos a secarnos las manos Eso es Muy bien Mira Automático Es que llevan las Es que ponen las manos debajo Y te secas Es realmente Realmente original Y realmente guay Vale Vamos a salir Yo recuerdo exactamente Que teníamos que hacer En el banco La verdad A pesar de todo Tenía que seguir adelante Y no suscitar sospechas Pese al estado En que me encontraba Decidí ir a trabajar Como si nada hubiese pasado Ah Que trabajamos aquí chicos Ok Vale ¿Y qué es lo que debemos hacer? Creo que debemos ir A nuestro puesto de trabajo Que al parecer está allí Vamos a correr un poco Eso es Y ¿Es aquí? ¿Lo tenemos aquí? ¿En serio? ¿Este es nuestro despacho? Soy el responsable De mantenimiento informático En el banco Nasser & Jones Comparto mi despacho Con Warren ¡Qué bueno! Somos informáticos chicos Igual que yo Yo estoy estudiando Para ser informático chicos Bueno en este caso Para ser técnico en redes Y me encanta O sea me encantaría ser el ¿Sabes qué hora es? No lo sé ¿Qué te pasa? Tuve un Problemilla al volver Tuve que ir a casa A cambiarme Bueno Pues le hemos metido Una excusa A Warren Y mirar nuestro puesto De trabajo Con 400 pantallas Como mola Wow O sea Desde luego Estás completamente Enterado ¿No? De lo que pasa ¿Qué pasa? ¿Qué hay que hacer? Bien Lo he hecho bien ¿Qué tío más raro? Me pones los pelos de punta ¿Qué pasa? ¿Qué has dicho? ¿Qué? ¿Decías algo? Le hemos leído el pensamiento ¿Verdad? Seguro que te encuentras bien Lucas Oí algo Como si pudiera Leerle el pensamiento Vaya tela Mirad el servidor Que tienen detrás Chicos Más grande Eso es un servidor Que se supone que Ah Iba a contaros cosas De informática Pero el teléfono Pues me ha cortado Lucas Kane Hola Lucas Hola Tiffany Anoche te dejé un mensaje En el contestador Sí Me gustaría ir a tu casa A recoger unas cuantas cosas Puedo ir ¿Cierta noche? Sí, sí 20 Esta noche Volveré a eso De las 8 Vale No tardaré demasiado Oye ¿Te encuentras bien Lucas? Tengo que colgar Estoy haciendo una cosilla Adiós ¿Qué pasa? Hay que saber algo Vale Hay que apretar Abajo Arriba Derecha Arriba Eso es Otra vez Cuidado La taza Lucas ¿Cojones? ¿Pasa algo? No, es que creía que Parecía tan real Vi que esa taza se caía ¿Pero what? ¿Fuck? Chicos, como estaba comentando Lo de atrás es un servidor ¿No? Donde se supone que se almacena Toda la información del banco Es una cosa muy interesante Simplemente que quería comentaros Un poco freaky Pero bueno No pasa nada Bien Oye, como mola Las pantallas que tiene Por todos los lados Como ya he comentado Vamos a abrir los cajones A ver que nos encontramos Hay una foto ahí De nosotros con nuestro hermano Esa es Tiffany Ah, yo quiero Quiero saber quién es Tiffany Pobrecito Al parecer Tiffany Pues En la situación que se encuentra él Oye, es Vale, es este El que tengo que ver ahora ¿Qué es eso? Ah, el crucifijo Vale No sé O sea, parece que los crucifijos Nos dan vidas Y eso pues supongo Que nos ayudará, ¿no? Vale, vamos a entrar En el ordenador Vamos a entrar En nuestro puesto de trabajo Por Dios ¿Asesinato? ¿Dónde? Lucas ¿Te encuentras bien? Bueno, asesino Sí, sí Estoy bien ¿Qué cojones, tío? Este tío se está volviendo muy loco Pero muy, muy loco Vamos a... Otra vez La taza La taza, chicos Chicos, mirad que se ha caído la taza Se haya derramado Como en la visión Oye, pues como mola ¿Quién pudiera, eh? ¿Quién pudiera ver esas cosas? Antes de... Si escucháis a mi gato de fondo Ya sabéis que es Koki Para la gente que no lo conozca Y es muy pesado Y a veces pues aparece en mis vídeos Porque le gusta Le encanta Aparecer en mis vídeos Vale, aparecer Yo pensaba que estar en una oficina llena de gente Y son simplemente una especie de servidores What the fuck ¿Qué cojones? ¡Qué susto! ¡Oh! Chicos, ¿he visto eso? ¡Por Dios! Vamos a reparar esto What the fuck What the fuck ¿Qué es eso? Vete, 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 Lucas ¿Pero what? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Vale, lo he hecho bien, chicos Arriba Ahí ¿Eh? Me meto ahí Me escondo ¿Qué es eso, tío? Abajo Mierda Arriba Derecha Abajo Arriba Arriba Derecha ¡Dios! ¿Cuántas cosas? Vale, lo he hecho bien, chicos Vamos, corre, 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 Lucas Corre, Lucas Vale Ade, 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 ade Corre, corre, libre,ate, libre,ate Lib ș, libere, at, libere, at, libere, at, libere, at, libere, at, libere. ¡Ti guides! ¡Sí! ¡Por Dios! Uy, lo he hecho bien, eh Dios 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 No sé si es que con uno que apriete sobra O que tengo que apretar los dos Yo aprieto los dos porque aún no lo he comprobado Pero yo aprieto los dos chicos Aparecen los dos a la vez y yo aprieto los dos ¡Esquipa! Sí, creo que hay que apretar individualmente O sea... Hay que apretar los dos, ¿eh? No, no, no Yo me paro, pero... Dios, es que es muy agobiante esto de los botones Espero no equivocarme en ninguno Me he equivocado, ¿eh? Creo que lo da por bueno Lo da por bueno, lo da por bueno, chicos Bien, 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 bien Sigue, sigue, sigue ¡What the fuck! ¡Qué bueno soy! Venga, Lucas, tú puedes ¿What? ¿Habéis visto eso? Vale, 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 venga Entra ¿Qué dices? ¿Qué dices? No puedo, no sé hacerlo No, no, no ¿Qué es ese? ¿Quién es ese? ¿Qué cojones? Pero... ¿Pero qué hace el tío ese que está muerto? O sea, no entiendo nada Lucas, Lucas, ¿qué ha pasado? ¿Me oyes? ¿Cómo te encuentras? Uf Te has hecho daño Estás sangrando Tengo que marcharme No tenía la menor idea de lo que había pasado No obstante, tenía clara una cosa Aquellas cosas casi me matan Por Dios, chicos Por Dios Me siento vacío Después de lo que me pasó en la oficina Empecé a preguntarme si no me estaba volviendo loco Estoy tan agotado que no consigo dormirme Tengo miedo de los sueños que podría tener Me dedico a recorrer la habitación Supongo que me dormiré cuando ya no pueda mantener los ojos abiertos Pero tiene que venir Tiffany, ¿no? ¿Me siento a ver la televisión? Me atiende la tele Hoy, un hombre se ha tirado al agua helada de Central Park Para salvar a un chico que se había caído por accidente Somos noticias, chicos El joven pudo ser reanimado y se recuperará por completo Su valiente rescatador desapareció antes de que llegara la ambulancia Por lo visto, se trata de un caso de héroe por accidente Pero sigue la investigación del asesinato Qué bueno, chicos, somos noticia Bien, vamos a ver lo que podemos hacer Seguro que... Bueno, voy a tomarme algo Lo primero de todo ¿Tienes algo más? ¿Has comprado, Lucas? Es que no compras nada, tío Solo tienes leche Solo tienes leche, tío Bebe un trago de leche, va Venga Seguro que no has comido nada en todo el día Seguro que no has comido nada en todo el día Tío, con la locura que llevas encima Que es que... Estás, tío, dejando al gremio de los informáticos como unos locos Tío, y eso no puede ser, Lucas Yo no sé qué es lo que harás tú por las noches Eh, pero... Pero la verdad es que muy mal, eh O sea, muy, muy mal Oye, ¿no puedo pegarme? Ahí puedo pegarle A ver, a ver ¿Qué puedo hacer? Yo le pego todo What the fuck? Sí que pega este tío, eh ¡Hola! ¡Toma! ¡Cómo mola! ¡Hola! ¡Qué patadón! ¡Toma! Oye, es difícil esto, eh Vamos, mete, 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 mete ¡Mete! Oye, pero es que encima tiene un montón de golpes diferentes, eh Fijaos Creo que no se ha repetido ni uno aún ¡Ay, no puedo! Se ha hecho daño Es que cada vez es más difícil, eh Es que cada vez es más difícil, eh Y ahí mete, mete, mete ¡Hola, hola, 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 hola! Lucas, Lucas, relaja No puedo, no puedo, tío Es muy difícil ese último golpe A ver, a ver, a ver, a ver ¡Hola! Oye, cómo molan estas cosas, eh ¡Hola! Algo está cambiando dentro de mí Soy más fuerte y rápido Dios mío, ¿qué me está pasando? Oye, chicos No sé si os habéis dado cuenta De que acabamos De romper El saco O sea, pego unas hostias Como panes O sea, increíble, chicos Increíble O sea, increíble Oye, ¿puedo tocar la guitarra también? Primero voy a encender el amplificador ¡Ah, guay! ¿Mola? A ver Oye, ¿en serio puedo tocar la guitarra? ¿Otro minijuego? Blues con jazz, bossa A ver, me apetecería algo más ¡Ah, podemos tocar, chicos! ¡Cómo mola! ¡Ah! Oye, mola mucho el... el... ¡Ay, mierda! Me he pasado una ¡Ah! Esto es más difícil, eh El pegar me motivaba más Sí, soy muy malo tocando No se me da muy bien Nah, salir No se me da muy bien el tocar la guitarra, chicos Disculpad, soy informático Me gusta más pegar hostias Y programar cosas Antes que... Bueno, pero ahora por lo menos Está muy gracioso, ¿no? Que nos dejen la opción de... ¿Esto qué es? ¿Que puedo mirar a ver si hay alguien? Ah, que puedo bajar la ventana Vale, me gusta estar Con la ventana bien bajadita La música, sabéis que no la voy a poner No vaya a ser que salte algo de copyright Y... Eh... Los mensajes creo que no tengo ninguno Vamos a ir al baño A ver si nos fijamos algo especial Porque este tío con lo colgado que está Puede ser que se encuentre un cadáver volando De repente La lavadora no podemos hacer nada Aquí tampoco podemos hacer nada ¿Podemos utilizar el baño? Vamos a utilizar el baño Que el chico seguro que está nervioso A ver, Lucas, dale caña Muy bien Qué rápido eres, tío Por lo menos tiras de la cadena No como Tyler ¿Eh? El Tyler, el tío Haciendo el canelo El pobre Vale, vamos a nuestro cuarto A ver que nos encontramos por aquí Y ahora Pues tenemos La ventana Tenemos nuestra cama Con la cual pues podemos dormir ¿No? Pero no tenemos que esperar Oye, la foto de aquí ¿Esto qué es? Ah, sí, es verdad Ya lo vimos, chicos Ya lo vimos hace un tiempo Podemos sentarnos en el ordenador Y hacer cosas Que se hacen por las noches No lo sé A ver qué hay por aquí Vamos a ver Tengo algo de correo No, no tengo nada Nadie me quiere Por Dios Y en la web Pues tenemos No hay nada especial ¿No? No hay nada especial, chicos No sé qué es lo que tenemos que hacer ahora mismo Sal Sal, Lucas Sal, sal Sal de tu PC Sal de tu PC Que parece ser que no tienes nada raro Eso está bien Chico Y esta ventana la voy a bajar, eh Corro un aire Ahí Muy bien Es que corría mucho aire Volvemos a salir Y Creo que poco más nos queda por hacer ¿Qué? Ah, vale Había que cansarle, al parecer Bien Entonces eso es que tienes sueño Pues nada Chicos Parece Que vamos A irnos a dormir Oye, ¿qué hay? No hay nada, ¿no? Hasta este tío tiene Tiene Pastillas Y todo Porque está un poco crazy Está un poco loca, eh, Lucas Estás un poquito pasadete Estás un poquito pasadete Pero bueno, no pasa nada Te lo voy a perdonar Te lo voy a perdonar Porque eres un creep ¿Podemos tomar unas pastillas? A ver ¿Dónde está pastillas de qué serán? No hay que tomar pastillas, eh, chicos Y ahí tenía el libro aquel El libro aquel Que leía muchas veces Me quita Me quita el estrés Así habló Zaratustra De Nietzsche De Nietzsche Filósofo Lo he leído tantas veces Que me sé de memoria la mitad Oh Buena lectura tiene, Lucas Un poco Aburrida quizás Pero Buena lectura por lo menos Bueno No sé si dormir Por si pasa algo Vamos a dormir Venga, va Vamos a dormir Vestidos Aquí en todos los videojuegos Duermen Bueno, me han vestido un mando Y ahora pues Cierro los ojos Eso es Cierro los ojos Podrías haberte puesto un pijama Lo que hace la gente normal, Lucas Pero No Tú duermes Vestido con ropa Ahí está Tiffany, chicos Ahí está Tiffany Chicos Nuestra ex novia ¿De qué música se nos pone de fondo? Nos está esperando en la puerta ahora mismo Para que vayamos a hablar con ella ¿Qué pasará? ¿A volar algo más que una simple visita? Chicos Como siempre os digo Si os gustan mis videos Dar a like Suscribiros Seguidme Seguidme en Facebook Tenéis toda la información En la descripción Espero que estéis disfrutando muchísimo de esta serie Y que no os perdáis el lunes Con toda esta música maravillosa Que tenemos de fondo ¿Qué va a pasar Con Tiffany Y con Lucas? Un abrazo muy fuerte para todos Y hasta luego ¡Suscríbete al canal!